Maite Peñoniori panelista de intrusos, decidió hacerse a un costado la sorpresiva renuncia de una panelista de intrusos, quería dar un paso al costado noticias la última descendiente de San Martín Maricler con los cinco sentidos, lo más nuevo en celulares plegables caras los 40 de Neumann, la hermana de Nicole Neumann para brisas estas fueron las tres motos más. Vendidas de Julio compartí esta nota Maite Peñoniori fue una de las panelistas de intrusos, quien comenzó en el programa. Cuando Flor de la Quinta tomó la conducción de uno de los magazine del mundo del espectáculo, la periodista decidió hacerse a un costado luego de estar en el programa por más de un año. Tengo que comunicar algo que me produce muchísima tristeza. ¿Qué tiene que ver con la despedida de mi querida Maite la promesa? Comenzó diciendo Flor de la V. Maite Peñoniori al despedirse dijo, la verdad que es un placer. Los voy a extrañar. Los voy a ver desde casa. Automáticamente Laura Uffal la interrumpió y le preguntó por qué se va. Maite respondió, decisión personal. Dar un paso al costado. La panelista tuvo un diálogo con Primicia ya, donde contó por qué decidió dar ese paso al costado. Me explotó el teléfono y eso demuestra lo que es intrusos. Me voy feliz. Voy a extrañar a Flor, a mis compañeros y a toda la gente que trabaja en América porque posta la pasamos muy bien juntos. Con todos. No tengo otra cosa cerrada, sigo en la radio con Longo en Rivadavia y en la nación. Y veremos lo que se viene. Me voy feliz y agradecida, cerró Maite Peñoniori. J.M.